Amigos hispanoparlantes, bienvenidos a otra revisada de Lord Jules, esta vez es una revisada medio retro porque esta figura es mía, ya tiene, pues ahora sí, cuánto se tardó en salir la secuela de la independencia, me trabo de los nervios, aproximadamente 20 años, yo creo, pues no sé, pero tenemos al, del Independence Day, tenemos al Supreme Commander que es el alien que venía piloteando las naves, que supone que esto es como una especie de exoesqueleto y es de un tamaño considerablemente gigante, este, vamos a compararlo con un líder, Bombolby, o sea, vean, ahí está, o sea, está, es pequeñito, el Bombolby, como podemos verlo, este es enorme, vamos a ver de qué trataba esta, recordemos que venían a invadir el planeta, entonces venían en estas naves con esta especie de exoesqueletos y bueno, este está compuesto de lo siguiente, la articulación es nula, como pueden haberse dado cuenta, o sea, nada más se mueve así de las manitas, de la cintura un poco y lo que tiene aquí son estos tentáculos, lo dije bien, con un arma de alambre que son maleables, digo, obviamente hay que tener cuidado de no manearlos tanto porque pues este, se pueden quebrar, vienen con estos tentáculos que son, son removibles la mayoría, pero pues nos decidimos dejarlos ahí, estos vienen así pues para hacerle el soporte, porque si no se va, no tiene de dónde estabilizarse la figura, ahora, estas figuras traen un disquet, un disquet, o sea, imagínense, que traían misiones para jugar, y el gimmick de estas figuras es que esto de aquí es un sensor, entonces, digo, esto ya por el tiempo pues no va a funcionar, pero ya tiene baterías, aquí tiene dos switches, aquí van las baterías, entonces lo vamos a prender, y se supone, verdad, este ya no funciona el mecanismo, que tiene este sensor, que se supone que tiene dos modos, uno para que nada más suene, y el otro que ya no funciona, verdad, es que pasa por aquí la mano, y se abre aquí para revelar al alien, como podemos ver, es muy difícil andar haciendo esto a una mano, digo, recordemos que en la película el alien era un poquito más grande, pero pues aquí lo decidieron hacer de esta manera, entonces vamos a sacarlo, para verlo, se abría y se cerraba, pasaba la mano y se abría y se cerraba, no, es su cámara azul, vamos a apagarlo, bueno, y este es el alien también, el alien tiene, oh, pero bueno, no te enojes, chato, alguien cállelo, ya, basta, el alien es este, vamos a, bueno, vamos a hacer un zoom primero para que lo vean bien, recordemos cómo agarraba al presidente y acá, pues es una cosa extraterrestre medio, medio fea, pues digo, bueno, un exoesqueleto, ¿no? Y el alien es este, vamos a acercarnos un poco, vamos a regresar a nuestro estudio y ahí les voy a presentar al alien, que pues sí es igual al de la película, está hecho igual también de plástico a transparente, tiene su carita chatita, es muy flaquito y al igual que los tentáculos también tiene un alma de metal, un alma de anambre donde pues se queda este, aquí, así, ¿no? Lo podemos poner así, así, de las garritas estas que son, pues no tienen el metal, las manos sí, con cuidado esto hay que mover, no hay que moverlo tanto porque pues se puede romper el alambrito, ¿verdad? Así se ve de espaldas, y aquí tiene el año, a ver, vamos a ver, dice, dice, Made in China, es de 96, exactamente, y es de Trent Masters, así se llamó la línea que sacó los juguetes a la venta de la independencia, muy bonitos, la verdad, y ahora que va a venir la secuela, pues digo, es buen tiempo para sacar a esta figura, ¿verdad? Que sí, recordemos que los terrestres los derrotamos con un virus, que venía en un disquet, también que tecnologías tan primitivas tenían, es muy chiquitito, vean, miren los pies, vamos a volverlo a guardar en su cabinita, que más bien cabinita, pues parece como silla de ejecución, tiene sus 20 años el juguete, o sea que, pues sí, y ahí se quedó, ¿no? Se supone que esto abría y cerraba, y vayamos al alien, así mucha jugabilidad que tenga, pues no, nada más tener el muñecote, este, pues bueno amigos, esto es todo, es como una sesión informativa y antes de que venga el estreno de la película, a ver con qué juguetes salen o no salen con nada, digo, pues, habrá que esperar, pero esta es una muy muy buena pieza de colección y, pues, para jugar, este, bueno amigos, pues nos vemos en la siguiente, gracias amigos hispanohablantes, hasta la próxima, los dejo con, con su bellísimo rostro, ahí nos vemos. ¡Gracias!